Señores buenas, atiendan a la gente que no lo creen, el que no tiene su macarilla va preso, va preso el que no tiene su macarilla, a la gente de la ruta su macarilla, véanlo ahí, el coronel haciendo su trabajo, el que no tiene su macarilla va preso, todo el que no tenga macarilla va preso, a nadie están dejando, mujeres, niños, todo el mundo se están llevando, el que no tenga su macarilla va preso.